Hace unos meses está circulando en las redes sociales, una información falsa que se hizo viral, y es en la que dice que la periodista Gloria Lara, fue secuestrada, violada, torturada y asesinada por el M19 de Gustavo Petro y Antonio Navarro. La verdadera historia es que a Gloria Lara, la asesinó una banda de delincuentes comunes liderada por el exjuez de Caicedonia, Iván de Río Murcia. La historia es conocida como un falso positivo judicial porque primero señalaron a unos activistas de la llamada Organización Revolucionaria del Pueblo, cuyas siglas es ORP. La información falsa fue creada por Miguel Uribe Londoño, uno de los fundadores del Centro Democrático, y padre del actual secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, en su sitio web de noticias uribistas, oiganoticias.com, con el fin de que la gente odie a Gustavo Petro y no voten por este. Y también en este sitio, fue donde subieron el video editado de Gustavo Petro, para hacer creer que este va a volver a Colombia como Venezuela. Además, en el 2015, Miguel Uribe, fue el creador de la información falsa del collar bomba del Vía Cortés, para hacer creer que las FARC fueron los autores de este, con el fin de que la gente se indignara y votaran no al plebiscito. Los verdaderos autores de este hecho, fue una banda de delincuencia común, llamada Los Conejos.